Te pregunté corazón loco Perdóname pero debo decirte que estás bien loco tú Y lógico yo no te entiendo y ya tampoco Sufren por ti porque tu culpa es lo que siento yo Suele decir que aún es mi amor y compañera fidel Y la otra es pasión, locura y lo prohibido Y por eso dices no renunciarás Porque cada una ves tu otra mitad Mi esposa, mi amante, tu realidad Y lógico yo no te entiendo y ya tampoco Sufren por ti porque tu culpa es lo que siento yo Por eso te digo corazón que estás bien loco, muy loco, re loco estás Música ¿Qué voy a hacer corazón loco? Quiero escaparme, quiero salir Mientras que tú me obligas a vivir Entre mis dos quereres Perdóname pero debo decirte que estás bien loco tú Y lógico yo no te entiendo y ya tampoco Sufren por ti porque tu culpa es lo que siento yo Suena decirte que aún es mi amor y compañera fiel Y la otra vez pasión, locura y lo prohibido Y por eso dices no renunciarás Porque en cada una ves tu otra mitad Mi esposa y mi amante, tu realidad Y lógico yo no te entiendo y ya tampoco Sufren por ti porque tu culpa es lo que siento yo Tú estás loco corazón como se puede amar a dos Como es que tú no es otro nombre a lo prohibido Tú estás loco corazón como se puede amar a dos Como es que tú no es otro nombre a lo prohibido Tú estás loco corazón como se puede amar a dos Como es que tú no es otro nombre a lo prohibido Esto es nuestro corazón